Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a pasar del teatro a la historieta. Tengo acá a mi lado a César Dacol y a Chanti. Los voy a presentar formalmente y después ya los voy a dejar hablar un poco y que nos cuenten sobre este mundo tan magnífico de la historieta. Voy a empezar por César. César es dibujante, profesor egresado de Bellas Artes y difusor cultural. Tiene un personaje llamado Mi Dibujo, que se publica en la revista escolar Argentina Intercole y en sus ediciones chilenas y uruguayas. Tiene colaboraciones gráficas para la revista Villiquen e ilustraciones en libros educativos de distintas editoriales texteras de las más importantes del país. Comenzó como asistente de su padre, Armando Dacol, haciendo historietas y dibujos animados. Luego trabajó en el estudio de Manuel García Ferrer, en las películas de Manuelita y Pantriste. Y fue asistente del historietista Carlos Meglia para cómics en USA. Su pasión por la difusión cultural lo lleva a colaborar de modo permanente con webs de literatura infantil y juvenil, como la Fundación EducaRed, la Fundación Telefónica y la Revista Imaginaria en su momento. Y a co-coordinar distintas colecciones de libros de historietas para chicos. Pero además es cofundador de Banda Dibujada, y ahora nos vas a contar un poco más. Una institución creada en el 2004 con sedes regionales. Y Banda Dibujada es un movimiento que se dedica a la difusión de la historieta. Durante el periodo 2003-2010, ejerció el cargo de consejero cultural del Museo de la Caricatura en Buenos Aires. Así que, bueno, muchísimas gracias César por acompañarnos. Voy a presentar a Chanti y ya los dejo, ya los dejo hablar. Bueno, Chanti es uno de nuestros autores preferidos en historieta. Chanti nació en Mendoza. Entre sus tiras se destacan Mayor y Menor, Facu y Café con Leche, Pico Pichón y Pagunia City. Es miembro fundador de Banda Dibujada. Cuenta con más de 40 libros publicados y varias distinciones. En el 2005 ganó el premio Santa Clara de Asís por Mayor y Menor. En el 2006 fue distinguido por la legislatura mendocina por su contribución a la cultura. En el 2015 recibió el premio Banda Dibujada por Mayor y Menor 7. Y en el 2018 fue la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza quien le otorgó una distinción por su aporte a la cultura y por acercar a los chicos a la lectura. Cuando armamos la mesa y nos escribimos entre los tres lo que pensamos fueron tocar algunos temas que después ellos van a desarrollar. Pero más o menos lo que queremos abordar es la historieta como una buena llave de ingreso a la lectura. El abordaje de la historieta en el aula, ¿no? Cómo puede ser una apertura a los libros, a la literatura y los talleres que dan Banda Dibujada en los colegios. Y la escuela como la gran ocasión a acceder a estos otros géneros que a veces parecen otros géneros o que están más en el borde. Así que bueno, empezamos. Empezamos a hablar de historietas. Perfecto. Sí, ¿cómo no? ¿Agarramos el micrófono? ¿Está uno en el micrófono? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pónganse de pie para saludar. No, mentira. Ya que eran docentes, digo, vamos a ver. La venganza de cuando me hacían levantar. No, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a hablar de la importancia de la historieta como facilitador de lectura, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son todos docentes acá. Sí, ¿viste? Docentes, bibliotecarios. Bibliotecarios, mediadores de lectura. Bueno, tenemos... Es el público al que queremos llegar con banda dibujada, ¿no? Sí, tenemos que agradecer mucho a los docentes. Acá en Argentina se ve la historieta. Bueno, ustedes lo deben saber muy bien en las escuelas. Y le hacen muy buena promoción. Y los docentes nos dicen que nosotros, los historietistas, le facilitamos el ingreso a la lectura a los niños. ¿Por qué razones, César? A ver. La historieta, a ver, ¿por qué es un facilitador de lectura o muchas veces la primera lectura de los chicos más chiquitos? Primero nos podemos preguntar qué es un historieta, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Simplemente cuando vamos a un colegio, le preguntamos a los chicos, o mismo cuando hacemos talleres a docentes, les preguntamos qué es un historieta y, bueno, empiezan a surgir distintas definiciones. Y la que más nos gusta a nosotros es decir que el historieta es una forma de contar, ¿no? Es una forma de contar más, ¿no es cierto? Una forma de contar. Uno puede contar algo como, ¿de qué manera? Con una canción, con un cuento, con una poesía, con una leyenda, con un videoclip, con una serie en Netflix. Y la historieta es una forma de contar más, ¿sí? A partir de ahí, bueno, ¿qué podemos contar con una historieta? ¿Y qué se puede contar con una historieta? Y se puede contar todo. A mí me gusta definir a Chanti porque a Chanti generalmente se le dice que es un dibujante, que es un historietista, pero en algunos informes que he escrito sobre Chanti siempre puse que Chanti no es, es más que un historietista y más que un humorista gráfico, es un creativo de la historieta. Es una máquina de crear personajes, situaciones, diálogos. Bueno, son tus fuertes. Sí, 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 son tus fuertes. Y la verdad que es un placer que hayas venido de Mendoza acá. Bueno, gracias. Invitado por la editorial, ¿no? Sí, 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 la editorial. Sí, 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 la editorial. Por María Amelia. Y bueno, darte la bienvenida como dibujante porteño. Bueno, gracias. Y aunque ya hemos hablado antes, pero bueno, formalmente. Bueno, justamente lo que dice César es como yo me presento, también les pregunto a los chicos cuando doy charlas, que es una historieta y siempre se complican con la definición. Y yo les digo, es contar con dibujos. Que esos dibujos también tienen texto, pero es contar con dibujos. Y generalmente los chicos cuando son chicos se comunican a través de los dibujos. Ustedes saben bien, cuando son muy chiquitos, incluso no sé hasta qué edad les empieza a dar un poco vergüenza después dibujar, pero todos los chicos dibujan hasta, no sé, hasta cuarto, quinto. Después, porque hay algunos que después les empieza a dar como vergüenza, que no les sale tan bien. Pero es una manera innata de comunicarse. Y la historieta es como una herramienta para ellos, para comunicarse de una manera bastante natural. Porque lo increíble, cuando vamos a dar talleras, a ver si ahí concuerda César, que les enseñamos los códigos de la historieta y los chicos los conocen naturalmente a los códigos. Ya leyendo una historieta se dan cuenta qué significan todos los códigos de la historieta. Porque, bueno, como sabrán, la historieta tiene el dibujo, el texto y códigos que le son propios. Que son las onomatopeyas, las líneas de movimiento, las metáforas visuales. Pero no hay que explicarlas casi porque los chicos las interpretan correctamente. Incluso, bueno, tenés que hacer uso de la imaginación para ver cómo son esos sonidos, por ejemplo. Vos los lees, los sonidos con las onomatopeyas, pero te los tenés que imaginar en la cabeza cómo son, ¿no? No es lo mismo mi plug que el plug que puedas pensarte vos cómo sería. Claro, sí, sí. O las voces de los personajes. Lo mismo, las voces. Muchas series animadas fallan cuando pasan de la tele, digamos, del dibujo animado, perdón, de la historieta al dibujo animado, o de la historieta al cine. Muchas veces fallan por eso, por las voces o por la interpretación de los actores y demás. Pero bueno, uno ya tiene, por ejemplo, Mafalda, es difícil Mafalda pensar cómo sería la voz correcta de Mafalda. Y además... Bueno, de hecho, bueno, no importa, sigamos. No, no, que se hizo acá en Argentina en los años 70 una edición de dibujo animado de Mafalda con voces. Y después el cubano Juan Padrón, mucho en los años 90, hizo esa versión animada de Mafalda muda. Y bueno, es como que representa más la historieta que la versión con voz, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, además de los códigos que los chicos también se imaginan, hay algo muy importante en la historieta que le llamamos el espacio entre viñetas, que se le dice calle o guter, que es donde el niño se imagina todo. Porque si ustedes se ponen a pensar, la historieta son varios dibujos sueltos, que uno con un recorrido, como el de la lectura, que es de arriba, abajo, izquierda, derecha, va creando una historia en su cabeza. Y lo que pasa, entre una viñeta y otra, todo eso se lo imagina el niño. Por eso decimos también que incentiva mucho la imaginación. El chico se imagina todo. Yo pongo dos escenas, por ejemplo, yo en mayor y menor no utilizo lo que es el cartucho. Generalmente no lo utilizo en mis historietas. Que es el cuadrito donde se pone, en donde está pasando la acción y el tiempo. Por ejemplo, al día siguiente, y en la casa, en la escuela. No lo pongo porque me doy cuenta que los lectores lo entienden perfectamente. Si yo pongo en un cuadrito a Nacho en la cama, que es el personaje de mayor y menor, y en el siguiente cuadrito ya está en la escuela, el lector ya se imaginó que el personaje se levantó, desayunó, lo llevaron en auto y llegó a la escuela. Son dos cuadritos que puede haber pasado un montón de tiempo, pero uno al lado del otro nos da una idea de una historia que ha ocurrido ahí, entre uno y otro. Una continuidad. Una continuidad, sí, sí. Exactamente. Y hay otra cosa más que nos brinda la historieta como hecho cultural, ¿no? Nosotros siempre queremos, siempre queremos que decimos que la historieta es un hecho cultural en sí. Entonces le preguntamos a los chicos, ¿qué es la cultura? ¿No es cierto? Entonces, bueno, no dicen, son las tradiciones, nuestra historia, las costumbres y demás. Bueno, todo eso que nos es común en los pueblos, nos da una identidad, ¿no es cierto? Y eso se proyecta en la historieta. Y en mayor y menor, por ejemplo, yo he notado que el elemento cultural mendocino-cuyano está muy presente, muy presente. Y viaja por el mundo. Eso es lo que tiene lindo la historieta. Cuando se hace el libro, eso que la contiene viaja por el mundo en distintas ediciones. Bueno, de mayor y menor hubo una edición española y demás, pero las ediciones sudamericanas deben viajar por todo el mundo también. No, no, se venden acá y en algunos otros países. De nimitrofes. Sí. Y el elemento, por ejemplo, una cosa que siempre me llamó la atención como porteño es la mamá, el papá, el Toby, el Nacho. En el interior le ponemos artículos, incluso a los nombres propios. Cuando tenemos mucha confianza decimos el César, las medias. Que eso fue un tema que lo debatimos al principio con Mariana, me acuerdo. ¿Te acordás que habíamos visto el tema de los artículos? Y bueno, decidieron respetarlo porque era una historieta hecha del interior. Entonces quedó así como hablábamos en el interior. Y lo de Tuto. Ah, sí, eso después me lo... ¿Tuto? Sí, sí, sí. ¿Qué es Tuto? Eso no sabía yo. Allá a los chicos chiquitos cuando hay algo que, sobre todo que quema o que es peligroso, sobre todo porque va a quemar, se le dice Tuto, no toque. Como que está muy caliente. Pero eso no sabía yo que no se decía acá. No, no. Lo que pasa les cuento. La historieta de mayor y menor sale publicada en una revista dominical en muchos diarios del interior del país. Entonces, como ya había salido, ya había sido, digamos, aprobada, como que yo no sentía que hubiera algo que no entendían los lectores. No, la verdad es que no, es que son algunas cosas muy chiquitas que tampoco dificultan la lectura, con lo cual no nos preocupa para nada. Y es verdad el salto que dice Chanti de salir en un periódico, en un periódico local con mucha tirada, porque se repartía por varias provincias hasta el día de hoy. Pero bueno, después el salto al libro, que no es algo que sea fácil de hacer. Y sin embargo, como mayor y menor tuvo la aceptación enorme que tiene la tira, y que entonces ya vamos por el número 15, ya estamos terminando de hacer el 16. Y como cada vez tenés más fanáticos que te siguen y que leen un libro y se enganchan con el otro. A mí me gustaría saber un poco sobre estos mundos que creaste, porque cada una de las series, las aventuras de Facu y Café con Leche, Pico Pichón, y mayor y menor, cada una de estas series en sí mismas construye un mundo. Que en algunas cosas tiene que ver con algunas cosas tuyas, alguna historia personal y en otras no. Pero bueno, contanos un poquitito. Bueno, ahí les voy a contar, pero antes que me olvide, te dejo, para después que contés, César, el tema de la importancia del libro, de llegar al libro con las historietas. Bueno, las colecciones, bueno, de las historietas que van a ver acá son las de Pico Pichón, Facu y Café con Leche y mayor y menor. Pico Pichón y Facu y Café con Leche son historietas que fueron publicadas en la revista La Valijita. No sé si se acuerdan, la revista de Jardín. Está orientada más para chicos chicos, aunque como yo nunca subestimo al niño, la pueden leer de chicos hasta de 10 años, no pasa nada. Estructuras para que se comparten en familia. Claro, sí, totalmente. Y mayor y menor, yo la hice pensando para todo público y los chicos se la apropiaron mucho porque estaban protagonizadas por dos niños, dos hermanos. Bueno, Pico Pichón es la historia de un pichoncito que se llama Pico Pichón, que vive en un nido con otros dos pichoncitos, sus dos hermanos y la mamá. Y la mamá cada vez que sale a buscar comida, siempre les dice que no salgan del nido porque puede ser peligroso. Y Pico Pichón, que es como aventurero, osado y curioso, sale y se mete en líos. Un poco quise representar, tanto en Facu y Café con Leche como en Pico Pichón, a los lectores a los que me dirigía. Eran chicos chiquitos, tenían que mostrar un poco el mundo de los chicos muy chiquitos. Se los voy a ir dibujando, así lo hacemos más entretenido. Ah, bueno, perfecto. Vamos a dibujar ahí a Pico Pichón. Es más, después Pico Pichón va a una especie de jardín, guardería, en el árbol donde vive, que hay una señorita que es una lechuza, que se llama Señorita Corazón, porque es una lechuza de campanario. A todo esto a mí me gustan mucho los animales, los animales me encantan. Y los animales de Argentina es como que soy un gran difusor y defensor de los animales de Argentina. Entonces cuando puedo meto algún animal. La lechuza que sale es una lechuza de campanario, que son esas lechuzas blancas, como la que sale en la película Laberinto, que tienen dibujado un corazón en la cara. Vamos a dibujar, ahí está. Bueno, y siempre los otros dos hermanitos son como más obedientes, tienen más miedo de salir. Y las cosas que pasan, bueno, son las que vive por ahí todo chico muy chiquito, el tema de, hay temas muy simples o de fenómenos naturales, como la lluvia, el granizo, o el tema de la comida, del sueño, de los juegos. Bueno, y esta con Pico Pichón yo quise variar un poco, porque en Foco y Café con Leche yo venía tratando mucho el mundo de los gatos, ya tenía demasiados gatos, y quise irme un poco a un tema bastante distinto, que es el tema de las aves. Y siempre hay una araña, que es la que lo ayuda a Pico Pichón, lo salva de los problemas, digamos, que vive en el árbol, y es una araña que siempre lo salva. Por ejemplo, hablando de eso, de que yo trataba los temas de los chicos más chiquitos, por ejemplo, el primer día de escuela, cuando va Pico Pichón a la escuela de la señorita Corazón, entra, él tenía ganas de ir y todo, pero ves que todos los otros pichoncitos están llorando, que es el tema de adaptarse el primer día de escuela para los más chiquitos. Entonces, bueno, empieza a preguntarles por qué lloraban. Una dice porque te extrañaba a su papá, el otro porque extrañaba a su mamá, el otro porque tenía hambre, y el otro porque todos lloraban. Había otro que lloraba porque todos lloraban. Que eso debe pasar también, el contagio del... Y bueno, la historieta termina, que a todo esto siempre las hermanitas de Pico Pichón le están preguntando a la lechuza si come pichoncitos, por las dudas. Le tienen un poco de miedo porque es grandota. Pero al ver que la señorita era tan amorosa con ellos y les da gusanito, los hace divertir, los hace jugar, que al último todos quieren quedarse con la señorita Corazón, o como dice Pico Pichón, no las podemos llevar a mi casa la señorita. Entonces son todos esos temas que tienen los chicos chiquitos y bueno, y mostrarla de una manera así más divertida. La otra para chicos chiquitos es Facu y Café con Leche. Facu es un nene, también que va a jardín. En este caso, del de Facu y Café con Leche, el tiempo no pasa, digamos. Facu siempre tiene como cinco años y es eterno, digamos. En cambio, en mayor y menor, la característica que tiene es que los personajes van creciendo a medida que va pasando la historia. Bueno, Facu es, como les decía, es un nene de cinco años y Café con Leche y su gato, que más que gato es un compañero de aventuras, porque juega con él, se meten en líos. Y todos los personajes del universo de Facu y Café con Leche, todos los otros gatos, tienen nombres de bebidas o comidas que se comen en el desayuno o la merienda. Entonces tenemos a la novia de Café con Leche, que es leche condensada, el primo que se llama Café Cargado, está Té Solo, toda la familia de Té Solo, que es té de manzanilla, té de tilo, té de boldo, té de nebras, la abuela tetera, hay dos gatas que se llaman medialunas, está leche chocolatada, licuado de banana, postrecito, el gatito chiquito, que ese, bueno, con postrecito pasó algo muy lindo en un jardín, de acá de Buenos Aires era, que resulta que es una historieta de un gatito chiquito que está abandonado y tiene mucho frío y Café con Leche sale una noche de invierno y lo abraza para que no tenga frío. Pero claro, lo abraza de un lado y del otro lado tiene frío. Entonces viene leche condensada, lo abraza del otro lado al gatito, el gatito no tiene frío, pero leche condensada y Café con Leche del otro lado tienen frío. Y cada vez van llamando más gatos hasta que se arma una pila de gatos y lo están aplastando al gatito abajo. Entonces Café con Leche dice, no, por favor, salgan que lo van a reventar. Entonces dice, te voy a llevar a mi casa, pero en mi casa no quieren que tengamos otro gato, por eso te voy a esconder abajo de mi almohadón para que no te vean. Y él se acuesta encima y termina que el gatito dice, ¿por qué para estar calentito tengo que estar aplastado siempre? Porque está abajo del almohadón. En ese historieta iba a terminar ahí, que el gatito, nada, terminaba ahí la historieta, el gatito no iba a salir más. Pero en un jardín de infantes donde leyeron esta historieta, los chicos se quedaron preocupados qué había pasado con el gatito, que no tenía familia y no tenía casa. ¿Qué iba a pasar después? Porque Café con Leche lo dice, en mi casa no quieren que haya gatos, te voy a esconder por esta noche. Entonces empezaron a preguntar qué iba a pasar. Y una de las madres hizo un muñeco de postrecito y el nene, el hijo de ella, se llamaba Facu justamente. Y cuando se despertó lo tenía a postrecito con él en la cama. Entonces lo llevó al jardín y empezaron a llevárselo casa por casa, eso que hacen siempre en el jardín. Y empezaron a hacer un cuaderno que la historieta se llamaba Pila de Gatos. Entonces el libro este que ellos fueron formando se llamaba Pila de Amor. Y entonces contaban cómo iba el gatito siendo adoptado por cada familia y qué pasaba en cada familia. Que conocía al perro de la familia, que no sé, conocía a la... que se bañaba con ellos, no sé, comían. Y así armaron toda una historia después de la historieta. ¿Qué había pasado con ese personaje? Y bueno, después yo lo retomé al gatito porque me dio pena, digo, pobre. Y al último lo termina adoptando. Bueno, en Fuego y Café con Leche también. Bueno, va a Jardín, Facu, y en un momento a Café con Leche lo mandan también en un jardín, pero es un jardín de gatos. Y vieron que los gatos es lo... más desobediente que puede haber el gato, porque el gato hace la suya, no le importa, no es como el perro que... Entonces van a un jardín donde una señorita humana se disfraza de gato, del animal, de gato. Acá somos todos grandes y yo digo... Sí, frasa de gato, queda medio feo, pero sí, frasa de gato. Y les va enseñando, pero los gatos se portan siempre mal, no hacen caso. Una vez hice una comparación entre el jardín de Facu, donde hacen todas las cosas bien, y el gato un poco es la parte del niño que quiere hacer travesuras, digamos. Porque Facu generalmente se porta bien y el gato es el que se porta mal. Y bueno, ahí no le llevan el apunte. Y bueno, termina postrecito siendo adoptado por la señorita Katy, que es la... que vamos a dibujarle acá para... Bueno, y esto es... Facu y café con leche, que ya vamos por el libro 7, ya salió el año pasado. Ahí está la señora. Bueno, y la tercera colección es mayor y menor, que como les decía recién, es la historia de dos hermanos, es las relaciones entre hermanos, en realidad. Empiezan siendo dos y ahora ya son tres. Como les contaba, va pasando el tiempo en la historieta. Empieza la historieta cuando Nacho, que es el mayor, está esperando la venida de su hermano Toby. Después pasa el tiempo y ya en el libro 12, sí, en el 12, nace Lola. Y ya son tres. Les cuento que mayor y menor es la historieta más popular que tengo, la que está más difundida, la que más le gusta a la gente, ya es la más realista, digamos. Todas las otras tienen fantasía. Te diré que es la única, sí, más realista que tengo. Sí. Porque todas las otras siempre tienen algo de fantasía, o Payunia City, que son animales, pero en mayor y menor son situaciones cotidianas. Cotidianas, familiares. Familiares, pequeñas, por ahí, que eso es lo que yo creo que ha pegado, que la gente se ha sentido muy identificada en las situaciones. Y los chicos, en mayor y menor, son chicos. No piensan cosas de grandes, digamos, como puede ser en Mafalda, que en realidad en Mafalda los chicos están pensando cosas de grandes. Acá son como más niños, piensan cosas más del mundo de la infancia. Del mundo de ellos. Iba a decir, de tonterías y también de cosas que ellos imaginan. Y además son muy observadores de los adultos, tus niños. También, sí, sí, sí. Son muy sensibles a la mirada del adulto, a lo que están haciendo, a cómo piensan, a pescarle esas cosas que los adultos a veces ni nos damos cuenta que tenemos y que los chicos nos están todo el tiempo observando. Entonces, tienen una mirada muy aguda en ese sentido. Sí. Es de tal cual. Es también el mundo de los adultos visto por ojos de los chicos. Por ejemplo, hace poco entregó una historieta para la revista, por eso me acordé, que Toby dice no me quiero hacer grande porque si ustedes se fijan siempre los niños quieren ser grandes y después los grandes queremos, extrañamos la niñez. Bueno, y entonces Nacho le dice pero ¿por qué no querés ser grande? Si cuando seamos grandes vamos a poder trabajar de lo que queramos, vamos a ganar nuestra plata, vamos a comprarnos lo que queramos, no vamos a tener que pedir más permiso. Y dice Toby, no, porque somos más felices ahora que los grandes. Y dice, ¿por qué decís eso? Dice, a ver, ¿te has fijado alguna vez cuántas veces sonríe un adulto? ¿Cuántas veces se ríe? Dice, no sonrisa por compromiso, sino risas. Entonces le dice, y pocas. ¿Y nosotros cuántas veces nos reímos por día? Y tres o cuatro, le dice Nacho. Entonces Nacho le dice, pero fíjate, ¿cuántas veces lloran los adultos? ¿Y cuántas veces lloramos nosotros? Y dice, y nosotros dos o tres veces por semana lloramos. Y los adultos, ninguna. Ah, bueno, entonces no es que son, que no son más felices, sino que esconden sus sentimientos, les dice. Entonces, bueno, ahí es una observación del mundo de los adultos visto por los chicos. También trata temas, bueno, de todo, tienen mascotas, el tema de la muerte, que también fue complejo, pero visto desde el punto de vista de los chicos. Sí, yo creo que siempre los tratás con tanta naturalidad, que son situaciones de la vida cotidiana y que están tratados con naturalidad. Entonces, no hay por qué no hablar. O, por ejemplo, había uno que, hay muchos que me pasaron realmente con mi sobrino. Contanos un poco eso, lo que nutre tus historietas, ¿no? Tu mirada de niño y lo que nutre tus historietas. En esta me pasó, de verdad, esta anécdota de, yo tengo una hermana que vive acá y el hijo más grande es mi ahijado. Entonces, una vez vine a visitarlo y le traía un regalo y le dije, se muere el Juan cuando vea lo que le traje. Y él empezó a llorar y dijo, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Entonces, yo le dije, pero no, es una manera de decir esas cosas literales. A mí me divierten mucho los chicos por esa mirada que tienen, esa filosofía o que empiezan a descubrir el mundo de acuerdo a lo que ellos piensan, a su lógica. Por ejemplo, iba una sobrina también en el auto a la noche y veía la luna y le dice, mamá, te fijaste, la luna nos está siguiendo. Claro, porque la luna siempre estaba igual y las cosas pasaban y la luna siempre estaba en el mismo lugar. Después, ah, bueno, el tema de, ese de la muerte, me acordé, uy, una historieta de los primeros números, no sé si me va a acordar muy bien, pero cuando se enteran los chicos que en algún momento se van a morir los padres, es como terrible o que se van a morir ellos. Porque los chicos todavía tienen muy a flor de piel todas esas cuestiones filosóficas de la vida que los adultos por ahí la dejamos encerrada en un cajón y preferimos no estar pensando en eso. Pero había una que sí, que hablaban de... Cuando se les murió la mascota, digamos. También, también. Frente a esas cosas. Claro, este... Claro, creo que ven una foto de la madre chica, ahora no me acuerdo muy bien. Entonces le dicen, ah, vos también fuiste chica, claro, y la abuela también, y la abuela era mi mamá. Dice, ah, la abuela tiene doble título, decían mamá y abuela. Entonces empiezan a pensar, porque ellos la conocían como abuela y después que la madre les diga que era la madre. Claro. Y dice, pero cómo hay los... Dice, todos hemos tenido padres. ¿Cómo? Dice, ¿y los padres de la abuela? No dice, se murieron. ¿Cómo se murieron? Sí, dice, pero... Dice, no, pero todos en algún momento nos vamos a morir. Entonces cada vez era peor, le querían arreglar y los chicos cada vez estaban peor, más asustados de lo que iba a pasar. Pero sí, he tocado un montón de temas a lo largo de la historieta, cosas que me divierten mucho de los chicos que por ahí escucho y es una punta y me acuerdo también de mi niñez. Una vez en invierno iba caminando por la calle y veo a una madre con el nene, todo súper abrigado para ir a la escuela, chiquitito era el nene. Y me acuerdo que te ponían tanta ropa, tan abrigado que no podías doblar el brazo para escribir. Entonces hice una historieta sobre eso, de que los nenes están como un muñequito así, como que no se pueden mover. Esas cosas son como divertidas y siempre las agarro para hacer alguna historia. Bueno, qué importante que la historieta entre en el aula, la verdad, ¿no? Sí. Me encantaría escuchar un poco el trabajo también de banda dibujada en ese sentido porque creemos que la historieta facilita muchos caminos en el aula de lectura, de comunicación, de lectura de las imágenes, de acuerdo a cada temática que tenga la historieta también, ¿no? Por supuesto que facilita entrar a ciertos temas. ¿Nos contás un poco también el trabajo de ustedes en banda dibujada? Cómo no, sí. No, antes quería decir que mayor y menor, más allá de ser, a veces se la cataloga como un historieta infantil. En realidad es una historieta familiar. La puede leer tanto el abuelo como la mamá, como mi hijo, como cualquiera. Y eso es hermoso, eso de que la lectura pase de mano en mano, que la lea el abuelo, que te dé su interpretación, que la lea un nene, tu amigo, eso es genial. Para que eso pueda darse, que era lo que Chanti había tirado la punta antes, para que eso pueda darse, ustedes piensen en una cosa, hago un paréntesis, ustedes piensen en una cosa, todo esto que contó Chanti, todas estas anécdotas de sus historietas, las de Facu y Café con Leche, las de Mayor y Menor, las de Pico Pichón, todo eso fueron publicados en revistas. Si después no había una editorial como Sudamericana que compilara en libro esas historietas, posiblemente hubiesen quedado nada más que las anécdotas que les está contando Chanti. Porque uno, ¿qué hace con una revista o un diario cuando lo termina de leer? ¿Qué hace con el diario o la revista? O un asado. Muy bien, hace un asado, si llueve, ¿para qué usamos el diario Chanti? Para secar. Para secar. Para pintar también, cuando pintamos la casa. Bueno, y muchas veces, en el caso de Rumbos, capaz que de donde salía mayor y menor, o en la de Facu y Café con Lecho o en la de Pico Pichón, posiblemente había una actividad, nosotros generalmente lo decimos que hoy pasaba con las revistas Antiojito o Villiquen, capaz una historieta fundacional, como puede ser Pelopinche y Cachirula, ¿recuerdan Pelopinche y Cachirula de Folá? Oh, acá me dicen sí, hace un montón de tiempo, quedaba contra la pared de atrás del poste de la nuca de San Martín o de Belgrano en un aula, ¿sí? ¿Por qué? Porque con las revistas escolares pasa lo mismo, uno las desarma, las recorta, bueno, para que eso no pase necesitamos esto, ¿qué es esto? Libros, muy bien, necesitamos que las editoriales hagan libros, y nosotros, como somos historietistas y somos militantes fanáticos de la historieta, queremos que hagan libros de historieta, ¿para qué? Para que la lean a los chicos, los papás, las mamás, para que pasen de mano en mano. Y permanezcan en el tiempo, porque el libro, ustedes saben bien que el libro se atesora, se guarda en una biblioteca, lo pueden leer más de una generación, digamos, también en las bibliotecas públicas, o en la biblioteca de los colegios, y donde los chicos van y sacan los libros y tienen mucho más acceso a un libro que una revista. Ahí vamos. Bueno, y entran en otros círculos, por ejemplo, las librerías, las bibliotecas, comercialmente entran las librerías, más tiempo de exposición, vos podés comprar, los chicos son recontra mega fanáticos de mayor y menor, y del número dos quieren pasar al tres, al cuatro, al cinco, al seis, ¿no es cierto, Fran? Ahí tenemos uno, ¿no? Un re fanático. Quieren pasar a todo, quieren tener toda la colección porque se van enganchando con la historia. Claro. Y hay algo importante que me parece que nos salteamos. ¿Por qué era también una primera lectura de la historieta? Porque generalmente los textos son cortos, están en mayúscula imprenta, y eso hace que sea muy sencillo para los chicos empezar a leer como una historieta. Y el dibujo, a tener tantos dibujos, ayuda mucho en un mundo donde estamos bombardeados por imágenes y tenemos que competir con la tablet, la televisión, Netflix, no sé, videos, jueguitos. Entonces, todo este mundo de la historieta que tiene imágenes y textos muy cortos se le hace muy fácil para empezar a leer. Mayor y menor está logrando que los chicos despeguen un poquito las retinas de las pantallas, que dejen un poquito la play de lado. Eso hay que hacer un altar porque es glorioso que puedan hacer eso. Y bueno, en eso... A mí me sorprende. Siempre vienen los padres y me dicen te agradezco porque has hecho que mi hijo por fin agarre un libro tanto chico, chiquititos como chico más grande. Dice, por fin es el único que empezó a leer o aprendió a leer con mayor y menor y yo siempre le digo lo mismo. Yo le agradezco a tu hijo que lea lo mismo. Claro. Porque la verdad para mí es una alegría que a los chicos les guste tanto. Y que esté el libro permite que era una de las cosas que queríamos hacer con Banda Dibujada que por eso con Chanti con Roberto Sotelo con Fea Mezquita y Junior en Córdoba y Adrián Montini fundamos este movimiento cultural que se llama Banda Dibujada que queríamos eso que las editoriales compilen el libro las historietas que salieron en distintas revistas en distintos diarios nada más que eso. Es una cosa que se viene haciendo en el mundo pero hace añares en Francia desde los años 30 que se viene haciendo. Pero acá en Argentina todavía faltaba tenemos una gran tradición de historieta en revista y siempre le faltó con casos excepcionales como Mafalda o la Eternauta que sí fíjense dos íconos de la historieta argentina traspasaron las fronteras y traspasaron el tiempo gracias a que fue el libro. Que esté el libro permite que las historietas entren en las bibliotecas escolares que los docentes y los chicos tengan los alumnos tengan acceso a los libros de historieta. Y esa es una de las premisas que tenemos con Banda Dibujada. ¿Querés que contemos cómo utilizan un poco en la escuela las historietas de anécdotas que sabemos? ¿Hay tiempo? Sí, tenemos unos cinco minutitos así después abrimos a preguntas pero me interesa un poco ese punto y todo lo que por las redes que también hay que agradecer a las redes hoy la difusión y el intercambio porque vos también tenés mucho intercambio con tus lectores todo lo que genera haber leído alguna de las historietas y después despegar a otros lugares para los chicos que a veces te lo cuentan después te mandan fotos te lo comentan pero sí, sí avancemos unos minutitos más. Digamos algunas experiencias que nos han contado docentes ustedes seguramente tendrán otra experiencia pero le vamos a compartir para ver si les sirve. siempre decimos cuando hablamos con docentes lo primero no le tengan miedo a la historieta y cómo no se le tiene miedo a la historieta queriéndola leyéndola si ustedes leen historietas le van a transmitir y si les gusta obviamente nosotros queremos que les gusten las historietas le van a transmitir ese amor a los alumnos por la lectura y por la lectura de historietas a partir de ahí nos surgen un montón de experiencias y más experiencias alrededor de la obra de Chanti que es no sé John Lennon Paul McCartney George Harrison Ringo Starr todos juntos en un solo autor bueno cuando vamos a un colegio siempre nos hablan de Chanti ah ustedes son amigos de Chanti lo conocen a Chanti véngale que vengan al colegio qué sé yo está presente acá la bibliotecaria Yolanda Benítez de la Escuela Pública 39 del Viso que hace un labor de difusión de la historieta impresionante bueno ella nutrió el caso de Agustín que es un alumno de ella que ella es bibliotecaria lo incentivó mucho en la lectura de historieta y tus historietas en particular entre otras y bueno Agustín fue un realizó Foxy Rabbit sus famosos personajes que viajaron por toda la Argentina prácticamente y bueno ella realizó una tarea muy importante de difusión de historietas haciendo desfiles con los alumnos nos fuimos testigos de eso todos los chicos cada grado disfrazado de un personaje de historieta por ejemplo todo cuarto grado vestido de hijitos todo quinto grado vestido de pato urusú bueno es una forma también de incentivar a los chicos a través de de los disfraces y de toda la comunidad educativa únicamente para hacer esos disfraces han trabajado los papás han trabajado los maestros han hecho telones gigantes además se interiorizaron de cada uno de estos mundos de los personajes el trabajo que puede despegar exactamente a partir de la historieta y Agustín era el que había hecho sus propias historietas bueno que se llaman Foxy and Rabbit y hacía sus propias historietas hacía los libros y los dejaba en la biblioteca para que sus compañeros los sacaran y los leyeran era así y bueno se puede utilizar de muchísimas maneras la historieta hay veces que los docentes le borran los globitos y los chicos completan los globitos o al revés ponen los globitos con texto y los chicos dibujan otra que escuché que también es muy interesante es que les hacían leer una historieta esto es cuando son chicos un poco más grandes y después que ellos escribieran qué era lo que pasaba en la historieta que la contaran pero una cosa es contarlo en un texto descriptivo porque la historieta en general son las acciones están dadas por los personajes en dibujos y son siempre diálogos entonces cuando el chico tiene que empezar a describir todo lo que vio ahí tiene que hacer un trabajo realmente de narración es como haber visto una secuencia en una película y él la tiene que escribir a mí me gusta mucho esa nena Matu ah Matu quiere que la veamos hay una nena que la descubrimos hace poco por YouTube una YouTuber que a ver lo vamos a poner a ver si bienvenidos a Martu te cuenta hoy iniciamos la serie Mayuri Menards presentamos a los patados no te preocupes que tu mamá te va a seguir queriendo como siempre si cada día que pasa me aleja más de vos ¿no ves? tendrías que estar contento vas a tener un hermano varón y van a poder jugar juntos nos vas a querer un montón ¿qué sabes si no lo conocemos? ¿cómo se te ocurre traer a nuestra familia a un desconocido? sentí conocerlos estamos bien algo estará tramando ahí dentro me pegó una patada vas a ver a la salida ¿cuál es la salida? hermoso hermoso espero que les haya gustado hermosa que se abrió el canal de YouTube y se creó todo esto muy bien con los efectos esto también se puede hacer y que los chicos vayan leyendo yo muchas veces en las presentaciones hago pasar a los chicos y los chicos cada uno lee un personaje o lo tetralizan también se puede hacer eso hay colegios bueno justo veníamos de la mesa anterior de teatro y veníamos hablando también de uno de los libros ¿cómo pasar de la narración al texto teatral? y ¿cómo ahora utilizar la historieta de otros modos? ¿les parece que abramos a preguntas? por si hay alguna duda o algún comentario puntual ¿trabajo en historieta en el aula? ¿sí? ¿preguntas? vamos a tener que pasarnos el micrófono hola buenas tardes una pregunta que quería hacerte a Chanti sobre todo sobre las historias deliberantes son desopilantes delirantes perdón que se habían realizado en un momento y después quedaron con dos colecciones creo con dos dos libros dos libros sí no se continuó no hasta el momento no justamente era una colección donde César estaba ahí en la editorial está chiquita es una editorial que saca historietas para chicos fue una historieta que se publicó en suplementos infantiles y quedó así en dos libros las recopilaciones hasta ahora ha quedado en esas dos nada más sí porque las veces que se trabajó realmente tuvieron mucho éxito los chicos ya que muchas situaciones están representadas en la escuela claro les cuento así muy rápido son las clases de una maestra que se llama Lirantes entonces son las clases de Lirantes y es una maestra muy loca que enseña cosas muy absurdas con mucho humor absurdo y bueno de ahí parte el humor de la historieta yo te quería consultar primero gracias porque esto es hermoso mi nena empezó con esto de Facu y Café con Leche ahora tiene nueve años y la verdad que está en el mundo de las mangas le encanta dibujar y todo lo transforma en historieta y creo que pasa eso con los alumnos es como el boom y para cuándo nuevos personajes para chicos por ahí más grandes con esto de movimientos del cuerpo todo lo orientado es como que los tiene movilizados si tenés nuevas ideas con nuevos personajes alguna novedad más para ser vos decís para más grandes para chicos más grandes claro el estilo manga es el estilo japonés que yo no no lo hago yo sé que le gusta mucho a los chicos pero pero no siempre se está abierto la posibilidad de hacer historieta para chicos más grandes incluso para Junia City que está acá en justo está afuera en la editorial yo lo hice para adultos porque son temas que le pasa a la sociedad nuestra pero representado con animales de Mendoza de una zona del sur que se llama Payunia una reserva y los chicos se la apropiaron mucho porque en realidad son cosas que nos pasan a los adultos pero no hay nada prohibido digamos que no pueda leer un chico son temas de no sé la cola en un banco cuando uno va al médico va al supermercado y eso sí es como para chicos más grandes los chicos captan más rápido ahí las situaciones incluso bueno relaciones de pareja la novia ahí hay los políticos también y ahí sí es como para chicos un poquito más grandes porque yo no estoy representando el mundo de los chicos más chiquitos digamos si quieren pueden echarle después una mirada porque por ahí les puede gustar eso es como un poco es más ácido mayor y menor es más tierno y donde también rescato mucho de los valores humanos el mayor y menor y Pajuna City es una crítica a la sociedad en realidad con humor con un humor más ácido sí hola qué tal esta pregunta es para Chanti cuál fue la influencia cómo empezaste a descubrir que querías expresarte a través de la historieta tus orígenes cómo lo sentiste cómo cómo entendiste que ese era el camino cuáles fueron tus influencias en cuanto a ilustradores o a escritura también bueno yo de chico como les contaba antes como todo chico me gustaba dibujar yo dibujaba antes de saber escribir y leer bueno como todo niño pero lo que también me gustaba era contar historias que eso es lo que decíamos que hace un historietista yo es como que quería contar una historia entonces hacía un dibujo y le decía a mi mamá acá pasa tal cosa y le contaba toda una historia larga cuando veo las historietas que mis padres compraban historietas en ese momento era más normal que se compraran historietas yo dije ay qué buena manera de contar una historia y empecé a hacer historietas y mi hermano que sabía escribir me rellenaba los globitos yo no sabía todavía escribir cuando fui a primer grado para mí fue lo máximo aprender a leer y a escribir porque podía leer las historietas y podía hacer mis historietas y fue una fascinación de chico desde muy chiquito y desde ahí seguía siendo historieta hasta el día de hoy pero tuve que sufrir toda la toda mi educación digamos la primaria y la secundaria que me combatieron la historieta en ese momento porque en ese momento estaba como mal vista la historieta era como si ahora un chico se trae una tablet al colegio entonces te la sacaban a la revista si vos llevabas una revista de historieta te decían en las clases de dibujo te decían no dividas la hoja hace un dibujo entero y yo lo que quería era contar cosas entonces no había nada que sumar a las dos cosas ahora la escuela para nosotros es una gran aliada y difusora de lo que es la historieta y bueno y seguí yo era como tanta pasión y cabeza dura tenía con lo de la historieta que bueno terminé haciendo historieta a pesar de que mucho tiempo me fue combatida en la escuela digamos pero bueno yo creo que si a uno le gusta tanto algo en algún momento termina saliendo estudié cuando terminé el secundario tenía como un gran signo de interrogante porque no sabía cómo se hacía para ser historietista y seguí diseño gráfico mientras iba buscando trabajo de historietista y de paso también para tener una herramienta más terminé diseño gráfico y me ayudó mucho también claro en realidad lo digital es el color que yo le pongo todo lo otro está hecho así en un papel después escaneo el dibujo y lo coloreo pero muchas veces ya tengo como también una mirada diseñador gráfico y entonces ya me meto en las tapas en los colores siempre estamos ahí con un ida y vuelta con el diseñador la editora y lo vemos juntos digamos a todo eso ahora qué loco que no te dejaban leer historietas y hay grados ahora escuelas que adoptan los libros de mayor y menor y otros es la venganza como dio la vuelta a la vida no, no es la venganza la verdad que estoy recontragradecido encima a los docentes por eso digo que son los máximos difusores de la historieta claro porque muchos chicos empiezan conociendo algo y es más a ver yo me he quejado así en esta parte de la educación pero me acuerdo también que en la secundaria una profesora de literatura nos hacía leer un libro de cada género poesía ciencia ficción teatro de todo y te abría la cabeza es como que vos decías por lo menos conocías cómo era cada estilo y después vos podías seguir indagando en el que más te gustaba pero siempre es una buena ocasión para descubrir cosas de la escuela muchísimas gracias de nada gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.